bienvenidos a un nuevo video en el canal de arrancamos con lo que tiene que ver con fc25 y como todos los años camisetas y señores kits y ratings camisetas jugadores cara bueno todo lo que saben que subimos todos los años en lo que tiene que ver con fifa que ya me está pudriendo un poco obviamente estoy recontra repodrido y también los últimos juegos cabelos juego menos para que vivimos en el taladro local y visitante con las camisetas que usaban fiel barracas obviamente algunas camisetas pueden estar actualizadas algunas otras no de grano de córdoba local y visitante me encanta esta de verano no sé si son las actuales a veces tardan en actualizar y pueden venir una de más adelante boca local visitante y tercer kit pero son las mismas que estaban en el fc24 obviamente van a tener que actualizar central córdoba y defensa y justicia local y visitante y halcón de varela local y visitante de riestra que hace su estreno en fc25 local y visitante con la sponsor con el sponsor de la vida energizante estudiante de la plata local y visitante vamos con gimnasia y con godo y cruz gimnasia local y visitante godo y cruz local y visitante vamos con huracán independiente rival que también hace su debut en fc25 huracán local y visitante independiente de la vida de mendoza con camisetas lion hace su debut en fc25 independiente con instituto independiente local y visitante camisetas del club partner de esparts instituto local y visitante vamos con lanús y con nubes lanús local y visitante new wells local y visitante pasamos a platense y a racing platense local y visitante racing con los tres kits tres camisetas partner de esports con los tres hits vamos con river y rosario central river con la camiseta actualizada actualizada local visitante y la alternativa vamos con rosario central local y visitante obviamente van a tener que actualizar varias camisetas de lo que estuvimos viendo san lorenzo con los kits actualizados van no sé si este está así es una de las últimas que presentó que está buena no está mal visitante está necesito que estás cuando ahora bueno tengo una pequeña duda pero está así es una de las últimas herramientas de junín local y visitante vamos con talleres de córdoba y tigre talleres de córdoba local y visitante la marca el gallito capa para tigre local y visitante pasamos así a unión de santa fe y a vélez de santa fe local y visitante y vélez con la de adora ya virus ya virus de propaganda de publicidad local y visitante ahí está tirando también a la de vélez en las camisetas de bellezar fiel para cerrar lo que es el fútbol argentino señores así los 28 equipos si no me equivoco el fútbol argentino si todo va bien creo que la próxima temporada vamos a volver a hacer 30 equipos en fútbol argentino así que bueno son los 28 kicks local y visitante algunos sobre todos los equipos partners del fútbol argentino con sus tres que recuerden tienen en el canal un montón de contenido de fc 25 si quieren sacar las dudas y se lo compran no se lo compran lo poco que estuve jugando bastante parecido a fc 24 de los últimos fifa que la verdad no me estaba gustando demasiado las últimas tiradas de fifa para jugar contra la máquina pero bueno prueben lo y saquen sus propias conclusiones nos mandan un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo